¿Qué tal mi gente? Les saluda DJ Super X para mostrarles hoy esta tarde, noche, día, depende de donde estés, como aplicar soldadura en acero regular. Como lo ven, estamos poniéndole puntos de soldadura a este metal para que quede fijo. Esta es la primera capa, la capa de abajo, y proseguimos a poner la tapa de arriba. Miren, la tapa de abajo como queda, y continuamos con la tapa de arriba, así. Voilà, así es como queda, ¿ok? Así que seguimos, vamos a aplicar un poquito más de soldadura, ya el alambre, para que quede completamente sellado y no se nos vaya a romper la soldadura, para que sea mandado al área de pulido. Miren, así es como queda el metal, ya relleno de alambre, con todo el alambre que sea necesario para que quede un pulido perfecto y no se vea donde quedó la soldadura. Más adelante les traemos el video para mostrarles cómo quedó el pulido ya terminado, para que vean qué belleza. A continuación vamos a mostrarles cómo soldar, ponerle alambre alrededor, rellenarlo de alambre. El proceso de soldadura es un poquito complejo, pero con práctica todo puede salir, si tú estás aprendiendo a soldar. Son videos que te pueden servir, tratamos siempre de tratar de que todo salga perfecto, ya que este es un trabajo muy especial para un cliente muy especial. Y no queremos que se nos vaya a doblar el metal, ya que como son dos capas muy extensas, muy anchas, en este caso estamos usando material de un octavo, pero aún así se dobla el metal, ya que el calor hace que el metal siempre se doble. Así que miren, así es como queda, vamos a mostrarles, miren, así es como queda ya completamente sellado con alambre. Penetración 100% para que no se nos vaya a romper en el proceso del pulido. Miren, así es como queda, tenemos 10 platos para soldar, vamos empezando. Muchas gracias por ver este video, ojalá te sirva de algo o disfrutes el contenido. Muchas gracias, cuídate, bye bye.